¡Hola chavales! Ya estoy aquí de nuevo y vamos a darle al desafío del minero, ¿vale? Que vamos a conseguir este emote free, ¿vale? Deciros que por poco me marco otra vez la del grava king Porque he hecho la intro y justo he mirado ahí y no la había dado a grabar Soy así de gilipollas, pero bueno Vamos a centrarnos a lo que venimos, chavales Y vamos a ganar este fucking desafío Vamos ahí a darle cañita Y vamos a elegir todo lo de la derecha, ¿vale? Todo lo de la derecha, espero que me salga bien Porque no me quiero cagar aquí en la hostia Ay, me hubiera gustado tener ese gigante Espero tener win condition, por favor, dame algo, bro Amigo chinito, dame algo Dame algo en condiciones, por favor Tengo aquí un vaso de Coca-Cola de hace tres días O me vean mal, me va a matar Pero bueno, vamos a darle cañita, chavales Bueno, tenemos el minero, algo, salgo, mira Vamos a hacer una locura, ¿paque? Aquí pimba, pimba, pimba ¿Saldrá bien? Ojo, ojo, uuuh El ataque definitivo, chavales Lo voy a hacer en CRL, eh Y si mira, mira, se lanza dardos, papá Vale, bien Hostia, tú Mierda, mierda, mierda Me cago en su padre Me tiene que tirar justo el tronco Bueno, no pasa nada, chavales No pasa nada, vamos ganando Vamos ganando Voy a tirar el minero para terminar de tirar esa torre Vale, uno Dos Tres Y cuatro Vale, bien, bien, bien Y ahora esos zapis Se cargarán A A este Al cerdo de Megasbirro Bueno, como ha tirado Eso, pues voy a tirar el Dark Goblin Vale, bien Vale, vamos a hacer así ¿Qué hacemos así? Vamos a reventarnos a ese puto Mire, mire, el gigante No va a dar ningún golpe, eh Ninguno Uff El troco un poco tarde, amigo Vale, vamos a tirar reclutas reales por aquí Vamos a dividir tres y tres Los putos reclutas, eh Y ese Megasbirro, amigo ¿Qué te ha pasado, chinito? Por favor, eh Hay que practicar esos Megasbirros A ver, chavales Vale, vamos a dividir aquí los zapis Bueno, no sé si irán todos para la izquierda Vale Vale Vale, ahora mismo también está Virrat grabando No sé si estaré escuchando Pero yo lo escucho Porque estamos Están frente mía Y le escucho como está hablando del minero Y yo en plan Pues cómo no Vamos zapis Easy, bro Amigo, chinito Se ha ido Bien reventado Oye, que no os he dicho Suscríbete, hombre Suscríbete Suscríbete Ya me cae Yo no lo digo más Pero si os gusta el vídeo, chavales Un like Que me ayudáis mucho Vale, vamos a abrir esto A ver qué tal sale Marquería Marquería Mago Bien Bats Tapis ¡Ojo! A ver, me vendría bien una bandida Dame la bandida Dame la bandida Venga Bueno, el cementerio lo subo a nivel 12 No está mal Vale, vale, vale Estamos bien, chavales Y además en un cofre mágico Bien, bien, bien Vale, derecha 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 Y derecha Bueno, a ver Hemos cogido el gigante No está mal Tenemos un terremoto también ahí Un hechizo que más o menos hace Algo de daño Y a ver Ari huye Vamos a tirar La brujita por aquí Vale Tiene princesa Así que voy a tirar gigante Minero Tiro por detrás Tiro Earthquake incluso Vale, buenardo Buenardo Tiro flechas, chavales Se viene Por favor Que no tienes tronco también, ¿no? Como tenga tronco me revienta Uff, está muy malo Bueno, bueno, bueno La bruja Bien reventado ahí Es una torre ya Menos en el primer minero Minuto Por favor ¿Qué está pasando? No tenemos aquí Jugadores profesionales de CRL, ¿no? A ver, vale Vamos a darle cañita Ah, por las tres coronas, ¿no? ¿Qué decís vosotros? Chavales, ahí Para poner pase Hay que completarlo Que sinceramente Es que yo no había visto el golem antes Y atacó un gigante Y bruja Pero bueno Creo que es el pase de batalla Más rápido que estoy llenando Sinceramente El primero lo llené Más o menos Un tamaño medio Tamaño medio Velocidad media El segundo A escasas Porque me fui de vacaciones Ya este Estiéndole ahí cañita Chavales Vamos, vamos, vamos Esa es Tira flechas ya Venga, tírala Bueno Vale Vamos a tirar la burjita Por aquí Tenemos cañón Ojo El tiro noble Vale Tiramos minero No sé si lo estoy escuchando gritar Pero lo estoy escuchando gritar Y es que es súper gracioso Y han reventado, bro Un follado Vamos ahí Bueno Vamos bien, chavales Vamos bien Quedan dos victorias Hay que acabar con victorias Esta mierda, eh Hay que ganar esto A ver Vale Trece victorias Ahí está Dos mil quinientos de oro Chavales Se está acercando Tengo ya muchísimo oro Es que me tienda mucho Tener tanto oro No puedo Tengo que gastarlo Bueno, vamos a abrir aquí Ojo que ya tenemos el emote En nada, eh Se viene ahí Vídeo Clickbaitero De Conseguimos el emote De la princesa Vale Ice golem No quiero Mosquetera tampoco Goblin cage Sí Vale Ahora vemos esto Vale Zapis Mira, prefiero que me den Royal Hawks Por ejemplo Zornado también Vale, bien Open dos Shirt Ah, pues mira Ojo, estoy a punto de ya De las cinco mil novecientas Estoy en dos mil noventa Quiero ver dónde está Ah, el puto El puto Anthony ya está subiendo Hay copas Hay que ganarle, chavales Tengo que ganar esos ochenta dólares Bueno, vamos a darle caña Vamos a seguir Necesito agua, men Vale, derecha Vale, bien, un sabuesito Uf Cementerio Vale Vale, me gusta Me gusta Me gusta Vamos ahí a darle cañita Chavales Esto es tachísimo Esto es tachísimo Vale, a ver Vamos a tirar Bueno, voy a esperar un poquito Bueno Tengo flechas No está mal Me gusta tener La flecha En este tipo De desafíos Porque nunca te sabes Cuanto va a salir Una horda Vale De hecho voy a ignorar Eso Voy a tirar Esto aquí Cementerio Ida de olla Total Ay, que tiene veneno Yo me he dado Mi padre Vale Voy a esperar Un poco más Porque no sé Si tiene horda Voy a hacer esto Voy a hacer esto Uf Bueno, a ver Esto no es como empieza Chavales Esto es como acá Siempre lo digo Y ahí va a seguir Vale Bien, eso está defendido ¿Ya? Tenemos que hacer Un buen ataque Con el Sabueso Lo que pasa es que No tenemos nada Para acompañar al Sabueso Bueno, de hecho Vamos a tirar esto Dime que el bolero Lo mata Uf Buenardo, eh Va a tirar Bueno No creo que tenga Otro hechizo Es que no tenemos Hechizo, tío Es que no tenemos Hechizo fuerte Ni bola Ni cohete Ni veneno Ni rayo Ni terremoto Verás tú Tenemos zapis aquí Para que vayan detrás Del sabueso ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Ha desaparecido Espera, espera, espera Que tengo que seguir jugando ¿Pero por qué desaparece? Ahora Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Chavales Ha vuelto Vale, vale, vale Tiramos cementerio Vamos No mueras Vale Veo muchas lagunas ¿Eh? Vale, perfecto Ese bolero Está perfecto Colocado Vale, ahora Vamos a tirar Sabueso aquí Podrán Vale Zapis, resetealo ya Por favor Menos mal Que lo han reseteado Bien follado Seaton, coño Esto estaba todo Calculadísimo El 6 es mi número favorito Yo sabía que iba a salir Lo mínimo favorito Pero bueno Vale, bien, bien, bien Chavales Ahí abrimos Epic chest 5 brujas No está mal Esta es una mierda Y tengo que poner otra mierda ¿Por qué? ¿Por qué no me sale rayo? ¿Por qué no me sale tornado? ¿Por qué no me sale mi dragón? ¿Por qué no me sale el príncipe oscuro? Mira que hay cartas Mira que hay cartas Bueno, 14-0 Chavales Vamos a seguir Seguir Y conseguir El emote Derecha Derecha Uy, sabuesito Derecha Piquis Y derecha Menuda mierda Bueno, le hacemos buen counter a Al noble con esa choza Pero bueno Vale Vamos a tirar esto Dice guau el bro ¿Por qué dices guau? ¿Eh? ¿Qué te pasa? No tengo nada para lo de piros Veo lagunas, ¿eh? Veo muchas lagunas En esto Vale Emplazamos a eso Para que no se lo cargue Buenarda Se coloca haciendo esqueletos, ¿eh? Vale Pues otra vez Sin hechizos ¡Es que menuda mierda! Vale Eso lo voy a dejar, ¿eh? Bueno, ya no De hecho creo que voy a tirar Los bárbaros En vez de Los puercos ¿Qué me va a decir mamón? Espérate No, pero Venga, vamos a ver Hijo de mi vida ¿Por qué lo tienes ya, el mago? Dos Tres Un Dos Buah, el mago va a dar una hostia Voy a tirar esto Vale A ver Espero y deseo Que eso se lo cargue Vale Bien Vale La tira un noble detrás Ojito que voy a hacer esto, ¿eh? Tengo que hacer El baño, chavales Mierda Ese arqueo mágico Ha sido muy mal Por favor Puto mago de mierda Vale Vale, que maten al mago Rápido Vale, bien Hostia, me ha dado tiempo Hace nada al pobre mago Me ha dado hasta pena No Hijo de puta Vamos 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 Vale Vale Go 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 Vamos Bien reventado Qué mamadísimo, chavales Bien reventado, bro 15-0 Ahí lo conseguimos Bien Vale Vale, y ahora El gran limón, chavales Está muy chulo La verdad Me ha gustado Ojito, se viene torneo, ¿eh? No me había fijado Bueno, voy a dejar ya esto abierto aquí Y vamos a ver Vamos a ver Dónde está el limón Aquí Vamos a ponerlo Por cuál, chavales Este Quiero ponerme uno más Es que, tío Qué pena que no tengo el El del esqueleto llorando Ese me gustaría Uno que sea toca huevos Este, este, este Vale Yo creo que tenemos un Bueno, este No me gusta mucho La verdad Voy a poner Este Ahí está Y ya está, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que me dejéis los comentarios Cosillas ahí Como el vídeo Te ha gustado No Tal y cual Cosas positivas, chavales Que os suscribáis Que le deis a like Y nos vemos en el siguiente, chavales Chao